Shalom queridos Talmidim, sean bienvenidos a este video. El día de hoy quiero responder las preguntas que más suelen enviarme a mi WhatsApp y son las siguientes. ¿Puede un no judío rezar? ¿Puede un no judío hacer algún tipo de servicio en su día a día? ¿Puede un no judío guardar mitzvot? Y finalmente, ¿para quién van dirigidas las clases, cursos y análisis de los rezos que subimos al canal? Todas estas preguntas parten desde el interés de las personas que apenas comienzan sus estudios judaicos y que buscan no infringir ninguna ley y tampoco cometer algún error a la hora de realizar las actividades correspondientes a dichas preguntas. Es bien sabido que cualquier persona alrededor del mundo, cuando apenas comienza en este camino, quiere abarcar todo, quiere aprender todo y practicarlo todo. No digo que esté mal, porque personalmente lo he visto con mis propios ojos, que las personas llegan con toda su alegría, con todo su interés y los deseos sinceros de cumplir con la voluntad de nuestro bendito Creador llegan con el anhelo de acercarse a Hashem un poco más y lograr tener una conexión mucho más profunda y genuina con Él. Esto no está mal, yo no lo veo mal, pero desafortunadamente no tienen un criterio formado para poder discriminar lo que sí pueden hacer y lo que no, por falta de educación. Y no me refiero a modales, me refiero exclusivamente al contexto judío, educación judía, cultura, Torah, Al-Ajá, etc. Simplemente el hecho de que las personas muchas veces se acercan inspiradas por la música, los rezos y algunos rabinos que ofrecen estudios gratuitos y sienten que este camino ya es el correcto y definitivo, sienten que deben comenzar lo antes posible con sus rezos y más aunado a tanta información de Kabbalah que existe en Internet donde les dicen que si rezan tal o cual cosa van a obtener ciertos beneficios, pues las personas van a anteponer lo que es las prácticas antes que invertir en su educación. Porque las personas tienen necesidades, es fácil entenderlas, buscan a Dios por una necesidad. Muchas veces es por algo que le está ocurriendo en su vida. Sí tienen hambre de conocimiento y necesidad de aprendizaje, pero más allá tienen motivaciones personales como las necesidades económicas, las necesidades de salud, de pertenencia, etc. Y estas cuestiones generan una motivación muy fuerte por la práctica antes que la teoría o antes que la educación, como quieran llamarle. En este proceso muchas personas no tienen acceso a un rabino y tampoco tienen acceso a una comunidad. Estudian por su cuenta y navegan en un océano de información en Internet donde van aprendiendo un poco de aquí, un poco de allá, y al final en su cosmovisión del judaísmo que se han formado por su marco mental a lo largo del tiempo, se encuentra ahí una mezcla y revoltura de conceptos que poco o nada tienen que ver con la verdad, con el judaísmo ortodoxo. A esto hay que sumarle el hermetismo y los cerradas que son nuestras comunidades judías con respecto a la aceptación de nuevas personas o la aceptación para enseñar a nuevos miembros. Muchísimas personas son rechazadas mes a mes categóricamente. Esto no lo voy a criticar porque por cuestiones de seguridad es algo que se tiene que hacer sí o sí. No podemos permitirnos ingresar a personas que pueden mostrarse interesadas al principio de buena forma, pero detrás sus intenciones son muy, muy diferentes. No sabemos si vienen con una misión destructiva. O sea, se imaginan con este tipo de personas desde dentro de la comunidad, obviamente terminarían destruyéndonos. O en otros casos, otras situaciones que me ha tocado ver personalmente. Familias llegan con mucho interés, aprenden, se desarrollan y cuando el proceso termina, ya que se les brindan su documentación y ya su proceso de conversión se terminó, hacen alía en Israel y tiempo después, hablando con ellos, se vuelven laicos. Solo utilizaron un medio para obtener una mejor vida y ayudas que no tienen en sus países. Y en casos menos graves también, pero de igual forma detestables, gente que se acerca según con la intención de aprender y realizar una conversión, pero se la pasan pidiendo ayudas o piensan que el judío es millonario y es su deber apoyarles, ayudarles. O sea, al final del día, ¿dónde está el interés por aprender o acercarse a Hashem? Lo único que les importaba era el dinero, la cuestión económica. Precisamente por estos motivos, en la actualidad, las conversiones están detenidas en Latinoamérica, desafortunadamente. Por este tipo de situaciones, yo estoy a favor de aplicar filtros en las comunidades, aplicar una investigación correcta y la cautela y prudencia con la que se toma la aceptación de nuevos miembros. Con lo que no estoy de acuerdo es con que los líderes de dichas comunidades desinformen a las personas diciendo que si no son judíos, ¿para qué buscar o tratar de serlo? O la otra cuestión, todavía más grave, decir que si un benei noyaj o un gentil reza o decide comenzar a guardar algunas mitzvot y aprender, estudiar, todo lo que conlleva el judaísmo, pues esa actividad les traerá enfermedades o problemas económicos o situaciones horribles a sus vidas porque pues no son judíos y como no son judíos, vienen castigos tremendos y guardan ciertas cosas. Yo no estoy de acuerdo con que espanten a las personas y mucho menos exista un rechazo por aquellas que se están acercando con un corazón puro y buenas intenciones que son realmente sinceros. Desafortunadamente por los casos de personas malas, de personas tóxicas y que son dañinas, pues pagan todos con un rechazo generalizado. Déjenme decirles que esto no fue así siempre en nuestra historia. En la antigüedad nuestros sabios, nuestros rabinos permitían que los gentiles se acercaran, aprendieran y se convirtieran al judaísmo. De hecho, los sabios más importantes de nuestra tradición fueron conversos. Un ejemplo de ello es Rabí Akiva. Fue converso, también Najmánides, Rabí Meir Kahana, Rabí David Hartman. Pero, ¿qué sucedió? Las naciones con sus ideologías paganas, idolátricas, al no compartir las mismas ideas que nosotros, conocemos lo que sucedió a lo largo de nuestra historia. Siempre buscaron exterminar, dañar, asimilar al pueblo judío, convertirlo a otras ideologías. Y el odio gratuito que tiene el pueblo judío a lo largo de su historia nos acompañó durante toda nuestra existencia. Entonces, ¿qué sucedió? Nos vimos en la necesidad de crear puertas enormes de hierro, impenetrables para cerrar las puertas de nuestras comunidades. Y yo no creo que esto sea criticable. Muchos sabios que vivieron en las épocas más duras y más difíciles y lograron sobrevivir, impusieron estrictas normas, y yo los entiendo. ¿Ustedes cómo reaccionarían al vivir una situación como la del holocausto y haber sobrevivido? Yo personalmente me pongo en sus zapatos y llego a la conclusión que jamás en la vida querría tener contacto con ningún gentil. ¿Buscaría apartarme lo más posible con mi comunidad y cerrarme? Yo creo que es bastante entendible. Como les digo, cada comunidad es libre de aplicar las normas y leyes que para mantener su subsistencia sean necesarias. De lo que no estoy de acuerdo es con tanta desinformación que existe. Vamos a comenzar a desglosar los siguientes puntos que son vitales y necesarios. Primero que nada, hay que entender que existen dos pactos. El pacto que tiene la humanidad con Hashem y se celebró con Noyaj y su familia terminando el Mabul, el cual tiene derechos y obligaciones que tienen que cumplirse para ser parte de una comunidad que reconoce a Hashem como único Dios verdadero y al cumplir estos preceptos, que son siete y sus derivaciones, se logra ser reconocido como un miembro de los justos de las naciones. Para ampliar el tema, en este mismo canal tengo un video, si no mal recuerdo, es el podcast número 10, titulado Benei Noyaj a Profundidad, donde hablo de estos preceptos y sus derivaciones. Les va a servir muchísimo para entender lo que estamos hablando. En Bereshit 9, capítulo 9, del 1 al 17, de manera general, ahí encontramos que Hashem establece un pacto con Noyaj y sus descendientes después del diluvio. Este pacto incluye las siete leyes de Noyaj, que son obligaciones morales y religiosas para toda la humanidad. Los gentiles que siguen las siete leyes de Noyaj se consideran justos de las naciones y se convierten en Benei Noyaj. Maimonides, el Rambam, en su Mishneh Torah, en Ilhot Melahim, 10.1, dice Los justos de las naciones tienen una porción en el mundo venidero. Entonces, quienes cumplen estos preceptos se convierten en justos de las naciones y, por consiguiente, tienen una recompensa en el Olam Abba, en el mundo por venir. Rabí Ariye Kaplan, en su libro Guide to Jewish Practice, página 314, nos enseña que los justos de las naciones son considerados parte del pueblo judío, parte pero no son judíos. El Talmud Babli, Masajet Yevamot 47a, nos enseña que los gentiles que vienen y aceptan las leyes de Noyaj son considerados como prosélitos. Las siete leyes de Noyaj son prohibiciones contra la idolatría, el asesinato, el robo, la inmoralidad sexual, comer carne de animales vivos, la prohibición de la blasfemia y también la falta de justicia o la institución de tribunales de justicia que administren todos esos procesos en las naciones. Nuevamente, Maimonides en Mishneh Torah, el Jot Melahim 8.11, nos dice que un gentil que viene y acepta las leyes de Noyaj y se compromete a observarlas, se convierte en un miembro de la comunidad de Israel. Tan es considerado bueno y benéfico que un gentil haga esto que se le considera parte de la comunidad de Israel porque estamos dentro del mismo bando, dentro de la misma ideología. Creemos en el mismo Dios, adoramos al mismo Dios y queremos y buscamos el mismo fin. ¿Pueden elevar sus plegarias? Claro que sí. ¿Pueden orar a Hashem? Obviamente. Si están reconociendo a Hashem como único Dios verdadero, abandonan la idolatría y cumplen lo que tienen que cumplir, ¿por qué se les debería privar de la enorme verajá, de la enorme bendición que esto implica? Pero no son judíos. Ok, perfecto. Vamos a definir el siguiente pacto. El siguiente pacto es el pacto que el Eterno celebró con Abraham Abinu y toda su descendencia, obviamente. Es un pacto que también tiene derechos y obligaciones. Tiene un proceso llamado conversión para todos aquellos que no nacen dentro de una familia judía que se tiene que cumplir sí o sí para poder pertenecer y lograr acceder al cumplimiento de las mitzvot completas y no transgredir ninguna ley. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución, una constitución legal escrita, la Torah escrita y su explicación oral que ya está escrita, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, que es la jurisprudencia, cómo aplicar esa ley escrita. Este pacto es el más completo que existe, el más bendecido, pero también el más demandante, el más sufrido y no es otro que el pacto de Bené Israel que significa los hijos de Israel. En Bereshit 17, del 1 al 14, de manera general, ahí encontramos que el Eterno estableció un pacto con Abraham Abinu, prometiéndole hacerlo padre de una gran nación y darle la tierra de Kenan a él y a sus descendientes. Este pacto se basa también en la circuncisión y el cumplimiento de las leyes de la Torah. Técnicamente, las prácticas, el aprendizaje, la liturgia y todo lo concerniente al judaísmo, que es la religión profesada por los dueños del pacto llamado el pacto de Bené Israel, el pacto de Abraham Abinu, no puede ser practicado, estudiado, aprendido por los miembros del pacto de los Bené Noyaj, técnicamente, ya que todo lo concerniente a este pacto es exclusivo de aquellos que nacen dentro de familias judías o se convierten y adhieren al judaísmo. Por consiguiente, ¿por qué o para qué un Bené Noyaj practicaría algo relacionado con el judaísmo si no le corresponde? Pongamos un ejemplo. Tenemos a dos personas, un judío y un gentil. A los dos se les ha asignado la limpieza de una zona en una fábrica. Pongamos un ejemplo. Su jefe es jefe de ambos. Es un único jefe. Al judío se le asigna la zona A que mide 50 metros cuadrados de área con 613 actividades por realizar durante el día para que el área esté limpia y desinfectada durante todos los días de su vida. Al gentil se le asigna la zona B con igual 50 metros cuadrados de área pero solo tiene que cumplir 7 actividades con sus derivaciones de procesos. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué o para qué el gentil adquiriría más procesos o más actividades si en su contrato solo están 7 actividades específicas? Si él se dedica a esas 7 actividades específicas y sus demás procesos su paga está asegurada y su trabajo asegurado. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con un gentil que no realiza ni siquiera esas 7 actividades? Ese trabajador no realiza esas 7 actividades como la marca su contrato. Pero decide curiosear y entra a la zona A del judío. Se impresiona por todas las cosas que hace y quiere comenzar a hacer las actividades que realiza el judío en su área. Yo me pregunto ¿para qué? ¿Por qué lo haría? Si ni siquiera está cumpliendo con su contrato. ¿Qué clase de trabajo está realizando entonces? Lo mismo pasa con las personas. No saben lo que tienen que hacer en sus vidas con lo que el Eterno ya les dio en su contrato y quieren hacer cosas que no les corresponde. Deberían buscar primero educarse acerca del pacto que les corresponde y vivirlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Ya luego que lleven años siendo justos de las naciones siendo considerados B'nei Noyaj Zadikim deberían analizar y ver si van a poder cumplir con todo el paquete del siguiente pacto. Veamos de manera muy general las 7 mitzvot de Noyaj para que sepan a qué le están tirando como decimos en México. Les recuerdo que en el podcast número 10 B'nei Noyaj a profundidad enseño esto con más detalles. Bereshit 9 1 al 6 El Eterno le da a Noyaj y a sus descendientes 7 mandamientos para seguir. El primero la prohibición de la idolatría esto es bien importante. Número 2 la prohibición del asesinato. Número 3 prohibición del robo. Número 4 prohibición de las relaciones sexuales ilícitas. Número 5 prohibición de comer carne de animales vivos. Número 6 establecer tribunales de justicia. Y número 7 la prohibición de la blasfemia. Cumpliendo estas leyes un gentil se convierte en un Benéi Noya justo y no necesita más nada. Talmud Babli Masejet Sanedrín 106b Rabí Eleazar dice los gentiles que aceptaron las siete mitzvot de Noyaj tienen parte en el mundo por venir. Hasta recompensa tienen por cumplir lo que el eterno demanda de ellos. Maimonides Mishneh Torah las leyes de los reyes 10.1 el Jot Melahim los siete mandamientos que fueron dados a los hijos de Noyaj todos los gentiles están obligados a observarlos y todo gentil que no lo observa no tiene parte en el mundo por venir. También tienen una consecuencia si no cumplen su pacto inherente a sus vidas. Una conversión no debe ser negada a personas sinceras a personas que realmente amen a Hashem. obviamente en las comunidades latinoamericanas siempre habrá restricciones pero yo les invito a migrar a otros lugares hacer un esfuerzo grande para llegar al lugar correcto dejarse guiar por nuestro bendito creador y tocar puertas buscar comunidades y concretarlo si en verdad lo que buscan es una conversión no es fácil no es sencillo no es barato por consiguiente este camino no es para todos pero se puede si el eterno lo permite claro que se puede Talmud Babli Kiddushim 36b veamos lo que dice la conversión está abierta a todos los que la desean esto nos da esperanza todos los que deseen una conversión tendrán la oportunidad de expresarlo con un rabino a una comunidad en una oficina donde sea perfecto Maimonides Mishneh Tora el Hot Melahim 8.1 cualquier persona que venga y desee convertirse en prosélito o sea converso debe ser recibida con los brazos abiertos como debe ser recibida por las comunidades con los brazos abiertos no se le debe coartar ese proceso siempre y cuando venga de una persona sincera Maimonides también Mishneh Tora leyes de la conversión 1.5 todo aquel que viene y desea convertirse en prosélito lo primero que debemos hacer es enseñarle las leyes generales de la Torah y la gravedad de las transgresiones o sea que se debe hacer con una persona interesada en una conversión enseñarle educación no dice ahí lo primero es enseñarle los rezos lo primero es que se ponga a recitar eso no aprender Torah esto es vital primero es leer Torah aprender Torah estudiar Torah y entender la gravedad de lo que conlleva no cumplir la voluntad del creador en la Mishnah Berurah leyes de la conversión 4.1 nos enseña la conversión es un proceso bastante serio que requiere un compromiso total con la Torah y los mandamientos aquí ya nos está indicando un compromiso con que con la Torah y las mitzvot los mandamientos Shulhan Aruj la ley Yoredea 266.1 un prosélito o sea un converso o una persona que se va a hacer la conversión debe ser circuncidado en este punto ya muchos hombres ya no van a querer hacer este tipo de procedimiento debe ser circuncidado sumergido en una mikveh y declarar su aceptación de la Torah maestro es vital la circuncisión para que yo pueda ser considerado judío si porque porque estás haciendo un pacto en tu carne para con Hashem te estás convirtiendo en un miembro de la casa de Abraham mavino Talmud Yevamot 47a un gentil que viene a convertirse debe ser circuncidado sumergido y tener un corte de pelo esto confirma lo que vemos en el Shulhan Aruj que es la ley esto también en el Talmud Yevamot 47a por su parte Rabí Yosef Karo en el Shulhan Aruj Yoredea 266.1 nos dice que el proceso de conversión es un proceso muy difícil pero la recompensa es bastante grande aquellos que se convierten al judaísmo son considerados como si hubieran nacido judíos ahora bien el punto que sigue va a sonar bastante desalentador para todos aquellos que no son judíos o que no son conversos o que tampoco son Bnei Noyaj porque no guardan ni siquiera su propio pacto inherente a sus vidas o sea simples gentiles no se puede guardar Shabbat no se puede guardar las festividades y tampoco pueden estudiar Torah Talmud Abodaz Darados A nos enseña no se le permite a un gentil estudiar Torah Maimonides el Rambam Mishneh Torah leyes de la educación de la Torah 4.1 está prohibido enseñarle Torah a un gentil Rabí Shemshon Rafael Hirsch en Horeb página 472 los gentiles no tienen la capacidad de comprender la Torah en su totalidad Baikra 23 de manera general se nos dice cómo son las festividades judías de Pesach y Sukkot y el cómo estas están ordenadas por el eterno y sólo deben ser observadas por judíos Rabí Moshe Fenstein en Higrot Moshe y Horeb de A 121 nos enseña que está prohibido que un gentil observe las festividades judías porque esto es simple si ni siquiera cumplen con lo poco establecido para ellos cómo es que van a poder con cosas más elevadas esto va también inclusive para los familiares de judíos que ya no pertenecen a ninguna comunidad y que no son hijos de madres judías o conversas la alajá es bien clara también tienen que pasar su proceso como todos los demás cuanti más si son varones y no tienen ni siquiera la circuncisión me tocó hace años conocer a unas personas que tenían familiares judíos pero ellos no cumplían con la alajá para ser considerados judíos y querían guardar festividades sobre todo peysaj que sucedió que se les mandó a hacer el proceso de conversión como a todos cuáles son las consideraciones halágicas para determinar que alguien es judío o alguien no es judío principalmente el nacimiento si se nace de una madre judía se considera que la persona es judía esta es la forma más común de adquirir la condición de judío según la alajá es nacer de una madre judía esto se basa en el principio de seguir la línea materna establecida en la Torah en Baikra 24 10 que dice y el hijo de la israelita si tuviere hijo de un hombre extranjero y lo engendrar en la tierra de Israel será santo para el señor Talmud Masejet Kiddushim 66b nos dice toda persona nacida de una madre judía es judía incluso si su padre no es judío la segunda forma perteneciente al nacimiento es nacer de un padre judío y de una madre conversa si el padre es judío pero la madre no el hijo puede ser considerado judío si la madre se convierte al judaísmo antes del nacimiento del niño o poco tiempo después esta conversión debe cumplir con estrictos requisitos alágicos que no vamos a tratar hoy porque no es el tema punto número dos para que alguien sea considerado judío también es por medio de la conversión pero tiene que ser una conversión formal la persona no judía puede convertirse al judaísmo a través de un proceso formal conocido como guiur este proceso implica un estudio intensivo de lo que es la ley la alajá la torá la tradición judía seguido de la inmersión en la mikve y la aceptación pública de los mandamientos judíos ante un tribunal rabínico o sea un beidín dice Shemot 1248 pero si un extranjero reside contigo y desea celebrar peisaj para el señor todos los varones de su casa deben ser circuncidados entonces podrá acercarse a celebrarla y será como un nativo de la tierra pero ningún incircunciso comerá de ella estas son palabras muy claras son palabras del eterno son estatutos perpetuos yo creo que está bastante claro si los extranjeros los gentiles los quieren guardar mitzvot quieren guardar el shabbat celebrar festividades quieren adherirse adelante están en su derecho pero que lo hagan mediante su proceso de conversión ¿en qué consiste este proceso? como veíamos son puntos básicos una intensiva formación y educación judía tradiciones cultura Torah profundidad sobre todo Torah porque muchas personas se quieren convertir pero en la vida han leído la Torah les da sueño les da pereza entonces esto es vital pasando este proceso de estudio cuando se llega al nivel adecuado de conocimiento viene la inmersión en una mitbecoisher si es varón también obviamente la circuncisión y finalmente comparecer ante un beidín un tribunal rabínico para aceptar públicamente las mitzvot y la Torah de Hashem y defender su adhesión como este proceso lleva tiempo muchas personas que realmente no buscan una conversión sincera sino más bien lo hacen por otros motivos desisten y deciden hacer lo que su voluntad les dicta pero eso no significa que estén en lo correcto ahora bien existen mitzvot muy claras como la festividad de Pesach y guardar Shabbat que son exclusivísimas de Bnei Israel dice Shemot 31 15 guarda el Shabbat porque es una señal entre tú y yo esto es personal el eterno hablándole al pueblo de Israel entre el eterno y todos los judíos todo Israel no entre el eterno y el mundo entero aquí no entran las demás religiones aquí no entra nadie más no entran otras naciones es Israel y Dios desde aquí les invito a que si no son judíos si no están en proceso de conversión si son gentiles y aún siguen siendo idólatras pertenecen a otras religiones no guardan ni siquiera el pacto de Bnei Noyaj mejor absténganse de celebrar o guardar Shabbat y las festividades porque al mezclar estas prácticas con sus ideologías paganas se forma una especie de idolatría todavía peor la cual es una abominación y conlleva un kitruk demasiado grande para que sus almas puedan soportarlo ahora bien si son Bnei Noyaj que guardan su pacto de igual forma no lo guarden absténganse pero no porque vaya a caerles un rayo y los extermine tampoco porque esto traerá consecuencias a su economía o traerá situaciones de salud drásticas no para nada de eso no no hay nada de eso simplemente porque al abstenerse y guardar su propio pacto están respetando el lugar donde el eterno los puso están cumpliendo con la voluntad de Hashem y no necesitan más ahora bien si ustedes ya después de una larga vida cumpliendo su propio pacto como Bnei Noyaj siendo justos después de una larga introspección que descubren realmente que su camino está en el judaísmo y deciden ya comenzar con su proceso de estudio preparativo para una conversión a futuro son y serán recibidos con los brazos abiertos para estudiar para aprender y para desarrollarse por qué quedarse a medio camino siendo Bnei Noyaj si ya en su corazón y en su mente se ha convertido en un anhelo el convertirse al judaísmo en esta etapa no deberían estar personas que aún mantienen ideologías paganas como el cristianismo y sus derivados el deleznable mesianismo y otras en esta etapa deben estar personas que han limpiado su mente y corazón de todo sesgo ideológico y reconocen a Dios como el único y verdadero todopoderoso ser que creó los cielos y la tierra sin ningún intermediario llegar a este nivel no es fácil no todas las personas Bnei Noyaj aunque cumplan su pacto acceden a este nivel de conciencia elevada ¿qué sucede con este tipo de personas? bueno son consideradas personas Bnei Noyaj que están más elevadas que las demás que se han perfeccionado a sí mismas y se han purificado de toda ideología y han decidido entregar sus vidas al conocimiento al desarrollo y adquisición de la identidad judía ¿podemos impedirles que se conviertan? posiblemente las comunidades latinoamericanas sí pero eso es por cuestiones que no comentaré en este momento ¿esto es correcto? ¿este proceder es correcto? ¿impedir? ¿rechazar? no y no porque una comunidad les haya rechazado significa el fin del mundo como les dije antes si están ya en esta etapa hagan todo lo posible por realizar los procesos adecuados para convertirse vayan a las comunidades instituciones oficinas de sus países sus lugares de residencia busquen si no se puede piensen tantito deténganse piensen que puede ser porque el eterno no les está abriendo las puertas antes de seguir invirtiendo economía y tiempo piensen en que tal vez no sea realmente este su camino que Dios quiere para ustedes recuerden que Él los puso en un lugar donde a Él le place que estén porque tiene un propósito para todos ustedes de manera individual si aún así deciden seguir y migrar mis deseos son que el eterno permita concreten esa conversión con éxito ahora bien si son benéinoia justos destacables pero no se tienen los recursos para migrar y aún así sus convicciones son altísimas su amor y temor por Hashem es inmenso han abandonado la detestable idolatría de sus vidas y siguen firmes que dicen nuestros sabios de esto talmud babli masajet abodaz zara 19a un benéinoia que guarda el Shabbat es como si hubiera guardado toda la Torah el Rambam Maimonides Mishnei Torah el Jod Melahim 10.4 un benéinoia hecho y derecho que guarda las siete mitzvot de noia y se abstiene de trabajar en Shabbat recibe su recompensa en este mundo talmud babli masajet abodaz zara 2a un benéinoia que observa las leyes de la Torah es recompensado de la misma manera que un jehudi un judío los justos entre las naciones son aquellos gentiles que han elegido seguir los caminos de Dios incluso si no se han convertido al judaísmo o sea que puedo ser un justo seguir el camino de Hashem y aún no tener una conversión si esto es válido si ninguna comunidad judía les ha aceptado no importa se están preparando para un futuro donde a lo mejor tengan los recursos que el eterno se los brinde primeramente para que puedan acceder a un lugar donde los puedan aceptar Maimonides Mishneh Torah y el Hot Shabbat 19-16 un benéinoia que observa el Shabbat con la intención de convertirse al judaísmo es considerado como si observara el Shabbat correctamente Talmud Babli Masejet Pesachim 7-9 un benéinoia que observa Pesach con la intención de convertirse al judaísmo es considerado como si se hubiera convertido estas dos citas nos dan una idea de cómo y por qué deberían los benéinoia cumplir con ciertos preceptos y cuál debería ser su intención cuando así ya lo han decidido si no hay la intención de convertirse al judaísmo para qué hacerlo no deberían de hacerlo no están obligados por consiguiente no deberían de hacerlo pero si en su intención está el hecho de convertirse y guardan con el objetivo de aprender lo estudiado para que a futuro se lleve a cabo la conversión se permite y por consiguiente trae bendición en esta vida y en el olam abba rabí shimshon rafael hirish en jidushé y torah on baykra 23 22 nos enseña que las festividades judías no son sólo para los judíos son para todas las personas del mundo que tienen en mente el objetivo de acercarse a Hashem con sinceridad amor y temor talmud babli masejet sanedrin 58b los benein noiaj que observan el shabat son considerados como prosélitos como conversos que viven entre nosotros shulhan aruj orajaim 304 16 nos dice que un benein noiaj no puede recitar una bendición una veraja sobre el vino o sea no puede hacer un kidush sin embargo si un benein noiaj recita una bendición sobre el vino no se le debe prohibir que lo beba esta cita indica que los no judíos en específico los benein noiaj no deben recitar bendiciones judías sin embargo la cita sugiere que si un no judío un benein noiaj reza de todos modos no se le debe castigar o no se le debe prohibir o sea que no existe una consecuencia dañina para el no judío para el benein noiaj en este caso que recita bendiciones o tefilot veamos la siguiente cita el rabino el rabino Moshe Feinstein en Higrod Moshe Orach Haim 123 nos enseñó que está prohibido que un benein noiaj recite las verajot del shema las bendiciones del shema también está prohibido que reciten la midá y está prohibido que reciten el birkat hamazón sin embargo si un benein noiaj recita estas bendiciones estos rezos no se le debe prohibir que lo haga similar al shulhan aruj esta cita prohíbe a los no judíos o en específico a los benein noiaj justos recitar ciertas tefilot judías sin embargo aclara que si estos benein noiaj los rezan de todos modos no deben ser castigados y mucho menos se les debe prohibir cuando si se les debe prohibir cuando toman estas bendiciones estas tefilot y crean una nueva ideología como el mesianismo que plagian lo que encuentran en los sidurím se disfrazan de judíos y le agregan sus tonterías o también cuando las mezclan con otras religiones como por ejemplo los judíos católicos o las misiones de judíos cristianos etcétera 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 esto es una completa idolatría y abominación ahí si no es correcto pero la persona justa el benei noia que se ha destacado y se ha mantenido justo que vive en su hogar alejado de las comunidades que no tiene acceso a ninguna oficina judía o comunidad o bien que fue rechazado por las comunidades por ser cerradas en sus países y decide prepararse aún así para cuando llegue el día de estar en algún otro lugar donde si sea aceptado no se le debe prohibir se le debe enseñar se le debe aceptar no sabemos si los descendientes de dicha persona al adherirse lleguen a ser los futuros grandes rabinos de las generaciones futuras no podemos coartar ese retorno el talmud babli en masajet berajot 47b nos enseña un gran sabio rabá dice un beneinoyach que recita el shemay Israel tiene recompensa todos sabemos que el shemay Israel es una oración judía exclusiva de benein Israel de judíos esto no lo debería de recitar una persona que no pertenece a este pacto pero este gran sabio nos está enseñando algo ese sabio talmudico un beneinoyach que recita el shemay tiene su recompensa esta cita sugiere que los beneinoyach pueden recibir beneficios espirituales al recitar oraciones judías entonces aquí voy a abrir un paréntesis que respaldo tienen las palabras de las personas que en su posición de líderes meten miedo a las personas diciendo que si rezan traerán consecuencias graves a sus vidas son simples falacias el shulhan aruj en llorede a 157 1 enseña que está permitido enseñarle a un beneinoyach las leyes de nuestra bendita Torah y sus mitzvot con el único fin y objetivo de que las observen observar es cumplir esta cita indica que está permitido enseñar a los no judíos que son beneinoyach que ya se han destacado acerca de las leyes judías la Torah y todo lo que conlleva para que para que lo apliquen en sus vidas obviamente hay filtros que podemos utilizar para saber a qué personas enseñarles y a quienes no porque también no se le va a estar enseñando a personas que solo les gusta estar de oyentes que nunca aplican nada en sus vidas no nuestros sabios dicen está permitido enseñar a quien busca aplicar a quien busca observar la ley Rabino Yoisef Karo en Maguen Abraham 155 1 enseña que si un beneinoyach desea observar una mitzvah una debe ser instruido en cómo hacerlo correctamente y eso es nuestra obligación como maestros como líderes de nuestras comunidades esta cita complementa la del Shul Hanaruj al sugerirnos e invitarnos a que enseñemos nos prestemos para enseñar a aquellos que se acercan sinceramente con el deseo de aprender cómo se deben cumplir las mitzvot del eterno debemos asistir de manera apropiada a las personas por su parte Rabino en el Tania capítulo 46 nos dice la chispa divina está presente en cada alma humana cuando un beneinoyach realiza una buena acción eleva su propia alma y la del pueblo judío esta cita basada en la tradición jacídica nos enseña que las acciones positivas de los beneinoyach incluso si no se realizan como mitzvot judías tienen un valor espiritual significativo y bastante grande el shulhan aruj para finalizar yoredea 268 1 nos dice lo siguiente todo aquel que desea convertirse y venir bajo las alas de la presencia divina debe ser examinado minuciosamente por tres eruditos competentes para determinar si su motivo para la conversión es sincero si sus motivos se encuentran puros y su deseo de convertirse es genuino se le instruyen en las mitzvot que son las observancias y las severas advertencias que conlleva la aceptación del judaísmo se le explica la diferencia entre la observancia de los siete mandatos de noyaj y las mitzvot adicionales obligatorias para todo judío una vez que haya estudiado lo suficiente y esté completamente familiarizado con las mitzvot se le ordena cumplirlas todas si acepta cumplir con todas las mitzvot entonces se realiza el proceso de conversión retomando las preguntas del principio voy a concluirlas uno ¿puede uno judío rezar? sí siempre y cuando sea un beneinoyaj en proceso de conversión yo lo llamo un judío en entrenamiento número dos ¿puede uno judío hacer algún tipo de servicio en su día a día? claro que sí siendo beneinoyaj su servicio es cuidar y cumplir sus preceptos encomendados por el eterno número tres ¿puede uno judío guardar mitzvot? sí siempre y cuando sea un beneinoyaj comprometido y que primero aprenda cómo cumplir dicha mitzvah internalizarla y finalmente ponerla en práctica finalmente número cuatro ¿para quién van dirigidas las clases los cursos los análisis de los rezos que subo al canal? para todo el público porque espero que en algún momento los gentiles se inspiren y hagan teshuva para convertirse primeramente en beneinoyaj considerados justos de las naciones hechos y derechos y luego ya en especial a aquellos beneinoyaj que se elevan de la media y buscan entrenarse destacarse prepararse y tienen definido su objetivo el cual es la conversión al judaísmo ortodoxo también el contenido va dirigido a todos los judíos del mundo que no han tenido la educación adecuada por vivir en el exilio o simplemente porque en algún momento de sus vidas se separaron de Hashem y actualmente se encuentran en proceso de volver a conectar con sus raíces y obviamente y más importante con su creador uno nunca sabe las formas en cómo ayudan estos videos pero sé que existen muchísimas personas alrededor del mundo tratando de encontrar conocimiento y espero poder ayudar poder apoyar y dar un poco del conocimiento que he adquirido a lo largo de mis años de estudio bien con esto concluyo muchas gracias por escucharme me despido no sin antes desearles que el eterno les bendiga y les preserve todos los días de sus vidas nos vemos pronto no sin antes no sin antes no sin antes Gracias.